hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beate y bienvenidos a este vídeo de los favoritos acumulados por así decirlo ya como desde hace dos o tres años no subo favoritos cada mes sino que una o dos veces más o menos al año y pues ya llegó la hora de compartirles algunos de los favoritos de los algunos meses de este año tan loco 2020 así que pues nada si les gustaría ver cuáles son obviamente quédense a ver este vídeo bueno les comento que muchas de las cosas yo las compré o sea las que están aquí las compré a finales del año pasado y las he estado usando este año básicamente porque este año no compré tantas cosas antes de que se cerraran las tiendas aquí por lo de aquí en todo el mundo por lo de coronavirus obviamente existe la opción de de compra online no esté en tiendas que tienen esa opción que normalmente ahora ya son muchas o casi todas tienen esa opción así que pues muchas de las cosas este son compras del año pasado básicamente no y a las cosas que voy a compartir son realmente las que he amado por así decirlo no no quiere decir que otras cosas no me han gustado pero digamos que estas no sé tienen un lugar especial en mi corazón por así decirlo porque por ejemplo paletas he comprado bastantes o he usado bastante digamos así y tampoco quiero este o sea la idea es de mostrarlas todas todas me gustan pero algunas más que otras por así decirlo e incluso este tienen a la reseña de algunos de los productos que las reseñas de algunos de los productos que voy a mostrarles no y nada entonces por dónde vamos a empezar yo creo que vamos a empezar por el rostro que este este la base de maquillaje y este he probado tres si no lo recuerdo mal perdón entro una llamada entonces les decía este que he probado creo que tres bases de maquillaje nuevas o igual y más pero o sea desde hace unos meses obviamente ha habido más no productos de ese tipo pero este año tal vez tres a posiblemente cuatro pero bueno escogí dos que más me han gustado por así decirlo y una de ellas la primera de las dos que o sea la que usé primero o probé primero es esta de lluvias a place se llama magic velvety matte foundation creo que si tienen mi reseña en el canal y este me gusta mucho esta base me gusta mucho el empaque tipo crema esta base no todos les gusta pero siento a veces que este a veces el problema es que son primeras impresiones por eso yo no las hago este porque algunas bases tienes que encontrar la manera de cómo usarlas digamos así por ejemplo esta base es muy espesa y muy cubriente muy pigmentada entonces si aplicas demasiada este cantidad no te va a gustar tienes que encontrar como este la cantidad perfecta digamos así y te va a funcionar de maravilla obviamente no necesariamente toda la gente no a mí a desde que encontré a qué cantidad tengo que aplicar en mi rostro que me sirva o sea que sea cubriente pero que no sea demasiada cantidad y desde que se queda en mi caso al menos no tengo que sellarla me encanta y otra base que es más ligera pero también es cubriente menos cubriente pero es cubriente y es la que llevo el día de hoy es esta de nabla close up futuristic foundation esta la tengo en el tono L30 la otra no se lo dije es maricao supongo que se dice 710 o 710 y bueno que como ya les decía esta es más ligera pero tiene buena cobertura se mantiene bien en mi piel se ve bonita al final del día lo único es que se desaparece básicamente de del área de mi nariz digamos así pero me parece una buena base este la puedo sellar con el polvo que yo quiera que yo no tengo muchos polvos pero digamos es que este que funciona con los polvos que yo tengo así que pues también mi favorita ahora otro producto que creo que no les mostré en mi vídeo de compras último vídeo de compras que subí en marzo por ahí más o menos abrí bien me acuerdo este simplemente se me olvidó porque estaba ya en el en mi cajón y es este corrector de mega revolution se llama a consiguió en difán y no sé si se pueden dar cuenta este si es un poquito oscuro para mi tono de piel posiblemente aquí no se vea tan oscuro pero este ya sacándolo este si es bastante oscuro por así decirlo pero es el tono más claro que yo encontré es el c5 este no sé si sea el más más claro que existe este porque en la página no creo que si lo he checado en la página de bellísima lo compré en bellísima pero la tienda era el más aclaro este lo que me da tristeza porque me gusta mucho este corrector he encontrado la forma de usarlo si lo uso debajo de mis o sea en las ojeras digamos así pero no con todas las bases me va bien este por ejemplo con la base de nabla que es tiene como esos tonito un poco amarillo está este corrector va bien o sea no se ve tan extraño por así decirlo pero obviamente uso una corrector un poquito más claro después pero me gusta mucho se difumina muy bien se ve muy bien en mi piel así que pues también me gusta mucho y es mi favorito y bueno este ayendo a los polvos es un producto nuevo también para mí y este y lo he estado disfrutando bastante fue también de mis últimas compras y es este polvo de milani lo tengo es en el tono 02 y se llama shine proof powder a creo que la última persona a que ellos que che pues mencionar a la que escuché mencionar este polvo mira si lo he usado este es emily noel se me hace me parece o así lo tengo grabado en la cabeza y este y fue que o sea la última gota que me ayudó a decidirme digamos así a comprar este polvito y me gusta mucho como me sella la base se ve o las bases se ve muy bonito este polvo digamos que en la piel y al final del día también se ve bien eso sí con este polvo las bases normalmente me duran sin brillo menos que con el polvo suelto de acote airspun pero pues no pasa nada digamos así tampoco siempre quiero estar ahí seis horas sin brillos digamos así no pasa nada lo importante es que sella bien y es o sea la piel se vea bonita digamos así y al final del día también se vea pues decente por ejemplo este polvo me va mucho mejor este con con la base de lluvias flex este es menos pesado digamos así que que el polvo suelto de acote airspun aunque esta base la prefiero sin polvo pero digamos este si tuviera que sellarla o si quiero sellarla la sello mejor con este polvo así que bueno muy buen producto bueno ahora creo que vamos a los productos de un poquito de color digamos así pero este también para el rostro y bueno este de los productos que yo siento que más he usado digamos durante estos últimos meses es esta paleta de mag navideña del año pasado se llamaba started face compact light había dos paletas la rosita y la otra era no sé si era dorada no me acuerdo pero fue el año pasado y tiene cuatro productos dos iluminadores y dos rubores me gustan los iluminadores más este que este pero lo que más he usado y tal vez se puede ver digamos este son los rubores cuando quiero un rubor rosado busco este rubor muchas veces a veces agarro la paleta de hourglass que tengo también porque tiene un rubor rosita y pero casi que la mayoría de las veces está como la tengo más cerca de mí agarro esta y también cuando quiero algo duraznito agarro este esta paletita y uso el rubor anaranjado así que es mi favorita y hablando sobre los rubores este producto tal vez técnicamente no es rubor aunque es como multiuso según yo entiendo según la marca digamos así según lo que dice la marca y me refiero a este polvo skin glazing de nabla cosmetics lo tengo al revés lo usé el día de hoy como mi rubor el tono es a truth y es no me acuerdo si es el más oscuro no creo que hay uno rojo rojo me parece pero de los más oscuros digamos así como se abre esto y es como entre no sé coral y rojizo digamos así es un tono muy bonito siento que se ve bien al menos en mi tono de piel como como rubor porque no es mate me gustan los lugares que tienen un poquito de brillo así que bueno también mi favor bueno ahora vamos a los productos que tienen un poquito más de brillo o bueno es la idea digamos así de esos productos me refiero a los iluminadores si me siguen desde hace un rato ya saben que soy la loquita de los iluminadores tengo muchísimos algunos olvidados ya sé pero este creo que si me quitaran todo este lo que más me dolería este es perder los iluminadores digamos así y nada los que he estado disfrutando últimamente este obviamente hay otros que también he estado usando pero los que demás son estos dos y este de beca lo tenía pues olvidado básicamente más bien no recordaba dónde lo había este puesto no lo encontraba al final lo encontré porque siempre que hago algún maquillaje que tiene algo un poquito como de morado de lila digamos así en los ojos quiero algo así que sea entre rosita y lila digamos así este o sea un eliminador y pues este eliminador que se llama prismatic amethyst este este lo tenía yo creo que desde el desde el black friday desde 2000 en 2018 me parece y pues nada viene así en este empaque así muy bonito metalizado color lila y este y simplemente no lo había usado yo que sé por qué es hermoso no se ve tan lila tal vez esté viéndolo así en el empaque pero es más liláceo en la piel aunque esté bien difuminado tampoco se ve morado en en las mejillas digamos así es un tono lila muy muy suavecito digamos así tiene un poquito ese halo tal vez hasta rosita digamos así entonces sí lo he estado disfrutando bastante con los maquillajes que tienen precisamente algo más de tonalidades moradas no como en el caso del día de hoy en el caso del día de hoy cuando quiero algo como doradito de tal vez este tengo otros obviamente pues he optado también por usar este eliminador de lluvias a place que es de tribe highlighter volumen a tres hay tres si yo no lo recuerdo mal y el número tres es el más clarito en lluvias places así digamos que al revés a lo que estamos acostumbrados y es el mirador que llevo el día de hoy no sé qué tanto se pueda ver en en cámara y nada así buscan un eliminador así como metálico metalizado este les va a gustar obviamente escojan a la tonalidad que vaya mejor con su tono de piel esté con él yo cuando lo recibí dije no pues se ve oscuro pero realmente tiene bastante como plata digamos así no es tan dorado en la piel es más entre plata dorado hoy o carne incluso digamos así bueno mi tono de piel por así decirlo y este y me gusta muchísimo también lo usé en el en el lagrimal se llama en el lagrimal el día de hoy como o sea como punto de luz digamos así así que pues sí yo fascinadamente con este eliminador que también lo quería desde hace un rato y pues nada por fin ahora vamos a hablar sobre las paletas como ya les dije al inicio he usado muchas paletas y muchas sombras y este a muchas sombras sueltas y todo esto pero el día de hoy opté por mencionarles o mostrarles este solamente a paletas no sombras sueltas tal vez sería no sé vídeo para otra ocasión digamos así hablar sobre mis sombras sueltas favoritas o algo así tampoco he probado muchísimas digamos así pero de las paletas que he estado usando últimamente son tres las que decidí mostrarles y pues la primera que les voy a mostrar es esta fue de también de las últimas compras esta fue de este año fue en febrero me parece es esta paleta de natasha dinona la compré en la página de natasha dinona se llama love palette y este fue de las primeras creo que paletas de este año de esta marca y viene así rosita tienen mi reseña y es mi primera paleta de este tamaño de esta marca y la segunda en mi colección de esta marca y nada esas tonalidades este me llaman ya he entendido he estado entendiendo que los tonos rosados este arroz bueno si rosados morados liláceos son los que me gustan digamos así y tal vez casi cualquier paleta que tenga ese tipo de tonos pues me va me va a ser rojitos digamos así y estoy muy feliz con esta paletita si es a cara obviamente este téngalo en cuenta pero si les gustan ese tipo de tonalidades pues yo la recomiendo porque no creo que realmente esté a pues sea una decepción o algo así para ustedes y otra a paleta que tiene algunas al menos de las tonalidades aparecidas y también fue de las últimas a compras antes de todo lo de virus es la paleta am rizzi de anastasia beverly hills también espectacular el empaque y es esta paleta tiene tonos a este también más neutros como alcafés por ejemplo negro este dorados etcétera se parecen como pueden ver tienen algo que ver una con la otra digamos pero tienen esos a tonos rositas morados digamos así a que me gustan tanto y pues la calidad espectacular de de esta paleta y pues casi yo digo que casi de todas las paletas de anastasia la calidad a este es es igual o digamos que igual de buena por así decirlo y última paleta que si me me dejó babeando por así decirlo a la hora de tocarla por primera vez y de usarla digamos así tenía muchísimas ganas de tener esta paleta y de probar las sombras de esta marca aunque este los colores no me llamaron al principio tanto la atención digamos así y es la paleta que usé el día de hoy para hacerme el maquillaje es la christmas morning de give me glow si es una paleta muy navideña con las tonalidades digamos que asociamos con con la temporada navideña pero este pueden hacerse diferentes maquillajes no tan navideños como este puede ser navideño pero creo que no necesariamente se vea como muy navideño digamos así y nada este las sombras mate es genial se difuminan muy bien a las que son metalizadas o no sé cómo la marca los las llamen es una cosa de otro mundo digamos así parecen como oro líquido plata líquido o sea realmente espectaculares estas sombras y o sea si pueden conseguir esta paleta fácilmente o las sombras de esta marca pues yo creo que no se van a arrepentir porque estoy sumamente contenta con esta paleta bueno otros productos para los ojos este realmente todos son si todos son nuevos para mí primero este lapicito a magic pencil de nabla también creo que fue compra de a black friday y es un tono carne para mí digamos así obviamente no para las personas que tienen la piel más oscura que la mía y éste tenía muchísimas ganas de probar este lápiz este o sea cualquier color digamos así de este lápiz y pues me decidí por este que se llama nude no me acuerdo si se lo dije y éste me convenció bailao mk o la hora del canal bailao mk a probar este al lápiz y yo necesitaba uno en esta tonalidad y estoy contentísima es muy cremoso lo llevo el día de hoy se mantienen bien en la línea del agua realmente me gusta muchísimo este lápiz lo tengo bastante usado aunque no parezca luego hablando sobre los delineadores también de las últimas compras y también creo que fue emily noel de nuevo que me convenció con para comprar este delineador es este este put matter de milani este se supone que dura 17 horas en los ojos no lo he llevado 17 horas tal vez 11 o 12 como máximo y se mantiene se ha mantenido bien lo llevo el día de hoy me gusta que es sumamente mate y que no se me corre en las líneas que tengo en mis párpados así o sea ya no tengo 15 años tengo muchas arruguitas y no se corre así que genial si ustedes tienen ese problema al igual que yo este tenganlo en cuenta que este es muy muy bueno y este también lo conseguí en bellísimo al igual que el polvo y otros dos productos este la marca no es nueva para mí pero ese producto esos productos y son nuevos a zona a pestañas a postizas de house of lashes unas que esté al recibo el día de hoy son las iconic light vienen en esta cajita un poquito más grande son sumamente cómodas y me parece que se ven muy muy bien en mis ojos y esas pues no las había usado así que son nuevas para mí ese estilo digamos así y otras se llaman a natalia mini ya las tengo otra vez en la cajita pero son estas se parecen e incluso un poquito a las que llevo opuestas las dos son muy muy cómodas solamente que estas son como de otra línea por así decirlo como pueden ver esta cajita es más grande pero bueno las dos sumamente favoritas bueno ahora vamos a los labios tengo un par de productos para los labios y uno de ellos a más que hacer marca porque ya mil veces les he dicho que es mi favorita en diferentes ocasiones este tanto en vídeos como en mis redes sociales así no que esté en este caso más que nada es un color y me refiero a este labial de dos of colors también es nuevo en mi colección también fue compra o de navidad o de black friday y es el tono lazy daisy también hoy llevo un labial de dos of colors este es coral crush y nada este tono es a muy tono no sé muy nude digamos así se ve perfecto en en mi tono de piel cuando quiero algo no digamos así pero que no sea ni muy naranja ni muy este muy frío muy morado algo así se me hace que se vea muy bien en mi tono de piel es como un poquito más rosadito tal vez digamos así lo pueden ver en mis redes sociales en mis fotos de maquillajes en diferentes fotos este o diferentes maquillajes lo llevo a puesto y otro producto para los labios que he estado disfrutando muchísimo realmente este tanto haciendo maquillajes para mis redes sociales como a la hora de salir así una vez a la semana literalmente este son los glosses de fenty beauty estos dos colores en particular son los mini que yo compré también el año pasado aquí en el set de navidad de cinco colores y este es mi preferido es número uno este se llama fácil lo pueden conseguir en tamaño grande si yo no lo recuerdo mal pero este también está muy bonito este al principio si se ve así bastante llamativo en los labios bueno no tanto digamos así no tan vibrante pero si al principio no sé los primeros 12 minutos si se llama pretty please luego este se absorbe un poquito digamos así pero los dos me gustan muchísimo este lo uso más que nada cuando hago algo más rosadito en los ojos y quiero que los labios tengan brillo pues este y este lo he usado bastante este a la hora de salir así así a dar una vuelta digamos así por ahí corta en coche entonces este y cuando no quiero ponerme algún labial y este mate o algo así pues entonces mis favoritos y bueno el último producto favorito que quiero compartir en este vídeo son dos esmaltes o sea rara vez comparto esmaltes en mis favoritos pero quiero compartir con ustedes estos dos esmaltes que redescubrí digamos que en mi colección de esmaltes y me volví a enamorar de ellos y son estos de china a glaze a primero redescubrí a este que es el tono head to taupe y me recuerda mucho un esmalte de essence que ya no pude conseguir al menos antes de la cuarentena y todo esto este ya no lo encontré espero poder encontrarlo en algún momento porque es más barato pero el tono es muy muy parecido y este es el que llevo el día de hoy en las uñas este tiene como brillito plateado y este se llama grape juice al 717 y este no tiene número pero bueno este es un descubrimiento mío digamos así a porque me gustan los colores y la duración y pues nada hasta aquí este vídeo de los favoritos espero que hayan pasado bien el tiempo o conmigo este ratito con amigo espero que no se me haya olvidado nada así por alguna razón este pues a la hora de editar este vídeo se me ocurre algo algún producto que sé que tenía que compartirles pero tal vez no estaba así como que a la mano digamos así no lo vi antes de grabar y este por eso lo olvide pues ya les sea les compartiré una foto de ese producto digamos así pero en sí son estos los productos que he estado pues disfrutando últimamente yo quisiera que en los comentarios me digan si coincidimos en algo si han probado alguno de los productos que acabo de mostrarles y decirles el por qué o sea todo en los comentarios también pueden compartir sus favoritos conmigo en los comentarios nada entonces por favor suscríbanse a este su canal denle me gusta al vídeo porque esto ayuda a llegar a más personas aquí en youtube también compártanlo en sus redes sociales síganme en mis redes sociales activen la campanita para que reciban las notificaciones de cada vídeo que vaya subiendo comenten cosas bonitas y ahora les mando muchísimos besos y abrazos se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye y